Más de alguno ha pasado un mal rato cuando manejando por algún lugar nos topamos con los famosos hoyos de las calles, problema que parece nunca acabar. Pero finalmente, ¿quién es el real responsable de buscar una solución a este tema? Bueno, es el Ministerio de la Guianda, sí, Servio. Lo que pasa es que Servio, como ellos tienen que conseguir los fondos, yo le pedí al Presidente de la República casi 17 mil millones de pesos para mejorar las calles de la ciudad, 17 mil millones. Sí, tengo entendido, por lo que nos informó el Intendente del Ministerio, que habían asignado 6 mil millones, esos 17 mil. El municipio trabaja directamente con Servio en cuanto a entregarles la información de la situación de las calles donde hay problemas con hoyos, cuáles están deterioradas y necesitan reparación. De esta forma se busca el financiamiento para solucionar estos problemas. Es largo a veces el proceso y los hoyos van agrandándose, agrandándose. Entonces, conversamos con el Ministerio para nosotros hacer los tapados provisorios. Y los tapados provisorios, ¿no es cierto?, significa que vamos marcando, ¿no es cierto?, los hoyos y viene una empresa atrás y lo va, digamos, tapando provisoriamente, provisoriamente. Y enseguida, ¿no es cierto?, después ellos entran cuando están aprobados ya, pasados por Contraloría, los fondos y eso y todo, y ellos licitan y empiezan a trabajar por manzanas completas. Esto es entonces lo que se está llevando a cabo por parte del municipio. Ahora, ¿qué dice la Seremía de Vivienda al respecto? Por la ley de pavimentaciones, el responsable o los responsables en nuestro país son los servios, Servicio de Vivienda y Urbanización, ¿ya?, que es la unidad ejecutora del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Por la ley de pavimentación, pero por la ley de municipios, quien administra los bienes nacionales de uso público, que están constituidos por áreas verdes, plazas, parques, calles y veredas, son los municipios. Por lo tanto, si hay un hoyo en una calle, es un bien nacional de uso público, entonces lo puede o lo debe tapar el municipio. Porque el municipio administra ese bien nacional de uso público, ¿ya?, para evitar accidentes, pero también lo debe tapar, y tiene la facultad, el Servio, los Servios de Vivienda y Urbanización. A veces nos tiramos la pelota unos a otros, pero desde cuando yo llegué, hace casi un año, dijimos aquí tenemos que tener los recursos para que nuestro ministerio planifiquemos, hagamos catástrofe en conjunto con los municipios, para tapar hoyos, arreglar calles. Cabe señalar que la Intendenta Luz Eves Perger y el Consejo Regional aprobaron más de 3.500 millones de pesos, es decir, ya están disponibles los recursos. Está la platita para reparar, por ejemplo, Avenida La Tirana, y todas las calles que están perpendiculares y paralelas a la Avenida La Tirana, no tan solo la Avenida La Tirana, sino que todo un área alrededor de esa Avenida La Tirana. También están aprobados otros 1.200 millones de pesos para Pedro Prado o Salvador Allende, como Avenida y las calles perpendiculares y paralelas, de tal forma que vamos conformando áreas. Y la última avenida que nos aprobó el Consejo Regional fue la Avenida Bilbao. Se espera que de aquí a unos 60 días se esté llamando a licitación a propuesta pública para adjudicar estas obras e iniciar los trabajos de aquí a unos 120 días más. El compromiso es finalizar estas obras de reparación de calles de aquí a diciembre del 2013, así es que tendremos que seguir esquivando uno que otro de estos llamados eventos en el camino.